Y hablar de gestión, yo hay que reconocer con el buen criterio que la gestión anterior compró este lugar. Pero sabíamos también que luego de realizar esa compra necesitaba una remodelación. Más que una necesidad era por una cuestión de seguridad, porque no estaban dadas las condiciones para que pudiera ser utilizada. Y allí nos pusimos a trabajar, a buscar, a realizar las gestiones necesarias para poderlo llevar adelante. Y en esas gestiones nos encontramos en el Ministerio de Cultura de la Nación, donde recibimos un subsidio con el cual pudimos hacer un sobretecho. El gran problema que tenía esta casona era que se le llovía hacia adentro cada vez que había alguna lluvia. Y este edificio construido hace más de 90 años, que hoy es un patrimonio arquitectónico y cultural de nuestra ciudad, nosotros lo pusimos en valor. Porque aquí confluyen grandes áreas, educación, arte y cultura. Y qué es de nosotros si no somos capaces de llevar adelante este tipo de gestión. Donde saber dónde confluyen este tipo de actividades. Cuando comenzamos tenía 243 alumnos la Escuela de Arte. Hoy podemos decir que tiene más de 450 personas. 450 vecinos, niñas, niños, jóvenes, adultos, que se apropian de este lugar y puedan utilizarlo día a día. Esa es la confianza que va generando el municipio para que así pueda darse. Y esto, les decía, esto contribuyó a una inversión de más de 12 millones de pesos para que hoy pudiéramos estar reinaugurándolo o poniéndolo en valor. Pero no solo me detengo en los números, sino hay que ir un poquito más allá. Yo quiero que a partir de, en escasos minutos, cuando entren a este lugar, no solo piensen que va a ser un lugar cultural, de estudio, de arte. Sino que valoren la maravilla arquitectónica que se puso en valor en este espacio. Este espacio que es de todos y de cada uno de ustedes. Así que espero que lo disfruten muchísimo. Quiero agradecerles a los trabajadores municipales que trabajaron para poner en valor esto. Y hoy, nuestras maestras de ceremonias también son trabajadoras municipales que son multifacéticas. Que hacen que hasta hace un rato estaban ingresando muebles al lugar. Que hasta hace unos días estaban regando las plantas, estaban acomodando y limpiando y barriendo. Y lo digo, ahí se pone en valor el sacrificio y el compromiso para que nuestra ciudad avance. Para que podamos tener y disfrutar de este espacio. Gracias a todos y cada uno de ellos que hicieron posible esto. Gracias a todos y cada uno de los vecinos para que sigamos haciendo cada vez más actividades y más lugares para nuestra ciudad. Muchísimas gracias a todos. Gracias por estar aquí. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.